Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de Cherry and K. Soy Sarai Millán de La Galleta Perfecta. El día de hoy les mostraré un tutorial de cómo realizar un kit de boda. Realizaremos lo que es su corset, su vestido de novia y un lindo corazón. Empezaremos por el corset. En esta ocasión vamos a utilizar royal icing con gel y color blanco. Vamos a rellenar la parte media de nuestra galleta con una consistencia media. Recuerden que con nuestro punzón nos podemos auxiliar en caso de tener alguna burbuja o querer darle el detalle a nuestro relleno. Ok, ya que tenemos relleno nuestra parte media del corset, lo vamos a dejar reposar para poder continuar con su decoración. Mientras adelantaremos lo que es la falda de nuestro vestido de novia, igualmente rellenando de orilla hacia el centro. Agitamos para esparcir bien el relleno. Y con el punzón igualmente detallamos alguna imperfección. Ok, ya que tenemos relleno nuestra parte inferior de nuestro vestido, igualmente dejaremos reposar para continuar con la decoración superior. Mientras esperamos que nuestro corset y nuestro vestido sequen un poco para continuar con su decoración, avanzaremos rellenando también nuestro corazón. Agitamos para distribuir nuestro royal icing sobre el corazón. Y nos ayudamos del punzón para dar detalles. Ahora ya estando relleno nuestro corazón, dejaremos secar igual para continuar con la decoración superior. Ya nuestra superficie de nuestro corset ya está totalmente seca, entonces podemos seguir trabajando con nuestra decoración. Utilizaremos esta base giratoria para auxiliarnos en el decorado de nuestra galleta. Igualmente, ahora rellenaremos la parte superior e inferior de nuestro corset y añadiremos un poco de perla para darle un toque más de brillo. Preparamos un platón con nuestras perlitas baby y rellenaremos nuestra parte del corset que llevará esta decoración. Rellenamos también la parte inferior. Rellenamos también la parte inferior. Para evitar que se nos seque la punta. Ya bien distribuido, voltearemos sobre nuestras perlas. Hasta que logremos cubrir todo lo que está de royal icing húmedo con perla baby. Cuando ya esté totalmente cubierta, estamos listos para ahora decorar la parte. Bueno, en caso de que nos haya quedado un poquito chueco las perlas o algún detalle que necesiten, ya nosotros lo podemos mover con nuestro punzón y ponerlo a nuestro gusto. Ya que está lista, decoraremos ahora la parte central. Para esto utilizaremos lo que es nuestro shiny lace, que es nuestro encaje ya con un toque de perla. Este es el color de este diamantado en color perla. Entonces lo utilizaremos para cubrir la parte central de nuestro corset. Medimos nuestro corset y lo ubicamos donde más nos guste. Y recortamos las orillas. Para que se ajuste al tamaño exacto de nuestra galleta. Verificamos el tamaño y ajustamos en caso de ser necesario. Ya que lo tengamos del tamaño correcto, lo único que haremos es poner un poco de royal icing en la parte donde se hará el encaje. Dejamos caer nuestro shiny lace. Y por último agregaremos unos detalles sobre nuestro mismo shiny lace para darle un acabado final a nuestra galleta. Marcamos las orillas. Y por último hacemos unas cruces en la parte central para simular nuestro listón. Dejamos secar para poder terminar nuestra galleta. Mientras seca nuestro corset para poder ya tener terminada nuestra galleta, ahora decoraremos la parte superior de nuestro corazón. Será un decorado muy sencillo, muy clásico, pero realmente muy hermoso. Vamos a delinear todo el contorno de nuestro corazón. Y hacemos unas especies de grecas. Iniciando de la punta baja del corazón hacia el centro. Y hacemos una especie de caracol al centro. Repetimos la misma forma del lado contrario. Agregamos unas líneas en la parte central de nuestro corazón con unas ligeras curvas para darle un poco más de diseño. Agregamos unos puntos y jalamos hacia nuestra nervadura como simulando unas rosetitas. Agregamos unos puntos y jalamos, punto y jalamos, punto y jalamos, punto y jalamos. Agregamos unas gotitas de cada lado más. Unas al centro. Y por último daremos unos puntos también a través de todo el contorno. De esta forma nuestro corazón ya estaría terminado. Solamente dejamos secar para poder hacer el empacado. Cuando tenemos ya listo nuestra falda de vestido seca, continuaremos con la decoración con el shiny lace. En este caso tenemos aquí nuestro molde de silicón. Vamos a desmoldar nuestro shiny lace. Vean qué brillo. Este es un color perla. Teniendo nuestro encaje listo, lo que haremos es cubrir todo lo que es nuestro vestido. Nos auxiliaremos de un poco de royal icing para pegar nuestro encaje sobre la galleta. Cortamos a la medida de nuestro vestido. Y continuamos con una siguiente capa. Repetimos la operación de poner una delgada línea de royal icing. Y cortamos nuestra siguiente parte. Y continuamos rellenando hasta llegar a la parte de la cintura. Teniendo listo ya nuestro faldón cubierto con nuestro shiny lace, ahora decoraremos la parte superior. Para lo cual, vamos a rellenar nuestra parte de corsé con royal icing. Y pondremos sobre nuestra perla baby. Le podemos agregar a la parte del corsé una roseta de royal icing en la parte superior. Y ya estaría terminada nuestra galleta de novia. Nuestro corsé. Y nuestro corazón. Teniendo así nuestro kit de boda o de despedida de soltera listo. Gracias por acompañarme en este tutorial. Aquí tenemos terminado nuestro kit de boda. Recuerden visitar nuestras redes sociales, tanto el canal de YouTube como nuestra página de Facebook. Mi nombre es Aray Millán de La Galleta Perfecta. También me pueden encontrar en Facebook. Gracias. 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 Gracias.